que tienes que tener para finalmente darte la licencia. Igualmente la partida registrada, en el caso de las pruebas. Bien, tenemos estos elementos del documento de archivo, también tenemos importante lo que es la integridad. Esto hace que el documento de archivo hace referencia a su carácter de completo e inalterado. Puede parecer muy similar a la característica de unicidad, pero no es así. Esto lo vuelve íntegro, lo vuelve probablemente de valor, de valor unificable y más. Ahora, recuerden que cada documento de archivo tiene que tener un carácter seriado. Se produce uno a uno y con el paso del tiempo constituyen una serie. El manual de organización y funciones, por ejemplo. El manual de organización y funciones, hay instituciones, yo les digo que nuestra empresa hace manual de organización y funciones, hay muchas de ellas, tienen el 2005, la primera versión, la versión número uno, y de ahí no lo actualizaban hasta el día de hoy. Entonces hay una versión uno, o también le llaman versión cero cero, versión uno, versión dos, etc. Esto también, lo que le quiero comentar esto, se apoya bastante con lo que es la gestión por procesos. El gestor de los archivos agradece un poco de la gestión por procesos porque en la PCM te dice que cada proceso tiene que estar, bueno, muy aparte de que esté claro el proceso, el responsable, te habla de un tema de fuente auditable. Qué importante que es este tema de acá, de la fuente auditable. Por ejemplo, una institución pública se hace la gestión contable, ¿no? Lo que son ingresos, egresos, ¿no? ¿Cuál sería la fuente auditable? A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la fuente auditable? ¿Cuál serían los documentos que me demuestre ese proceso? ¿Cuál es el documento que me audita o me verifica que yo estoy haciendo una buena gestión contable? Bueno, pueden escribirlo, les digo yo ahora mismo también, los estados financieros, ¿no? Los estados financieros es la fuente auditable, madre. Ahora, hay estados financieros revisados y hay estados financieros aprobados también, ¿no? Entonces, la gestión por procesos nos muestra el tema de fuente auditable, importante también, ¿no? En la gestión logística está, por ejemplo, lo que es el plan anual de contrataciones, el famoso PAC, ¿no? En el TUPA, también, ¿no? Y así. Así que es importante tener clasificado, seriado, numerado cada nueva versión que se hagan a los documentos. Hay documentos que finalizan en su contenido, pero hay otros documentos que requieren ser revisados, actualizados, modificados, o también, ¿por qué no? Eliminados también. Así que hay que tener eso en cuenta, eso tener en cuenta en nuestros archivos. Bueno, aquí está el resumen, ¿no? Realmente son seis características básicas de los documentos de archivo, ¿bien? Hacemos un breve resumen, génesis, exclusividad, interrelación, unicidad, integridad y carácter seriado. Ahora vamos a ver los niveles de archivo. En la gestión por proceso de una institución pública, recordemos que existen procesos de nivel cero, procesos de nivel uno, procesos de nivel dos, existen actividades, tareas, y demás. Los archivos, también, de alguna manera, se ramifican de esa forma. Los archivos, existen niveles, existen ciertas jerarquías, hasta cierta categorización que hay que tener en cuenta. Y, ¿dónde se archiva? Es claro, en el archivo central, ¿bien? Este, por ejemplo, es el archivo central, me parece que es este de la Biblioteca Nacional. Muy bien. Veamos, ¿ya? Archivo. ¿Qué es archivo de gestión? Ojo, ¿y qué es el archivo central? Realmente, puede sonar muy similar, puede sonar muy igual, pero realmente no es así. Primero, vamos con el archivo central para que ustedes detecten la diferencia, cuánto los, este. Muy bien, Norma nos comenta, ¿hasta cuántos de ellos tienen validez los documentos? Miren, los documentos físicos, según el Consejo Internacional del Archivo, tienen una validez de hasta cinco años, ¿ya? Y los digitales tienen hasta una validez de dos años. Eso es lo que nos comenta el Consejo Internacional de Archivos. Muy bien, continuemos. Vamos a comenzar primero con el archivo central, ¿ya? Es en el que se agrupa documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de las diversas áreas, ¿bien? Cuya consulta no es tan frecuente, pero que sigue teniendo vigencia y son objetos de consulta por las áreas. ¿Qué significa? Aquí pueden ser principalmente los documentos de apoyo, ¿bien? Estos documentos de apoyo que hemos conversado, ¿no? Son documentos para ser revisados, para ser consultados y más. Se guarda en el archivo central. Pero los archivos de gestión, llamémosle, tienen más frecuencia de uso, más actividad, más revisiones y comprende toda la documentación que es consultada de manera constante, como les hemos dicho. Su consulta se inicia para dar respuesta o solución a los trámites iniciados, ¿no? se dan cuenta la diferencia. El archivo central, llamémosle un archivo de carácter consultivo, mientras el archivo de gestión es un archivo para la toma de decisiones, ¿no? Por su frecuencia. Muy bien. Luego tenemos el otro caso, ya es el archivo histórico, ¿bien? Que realmente aquí tiene una conservación permanente de la institución, ¿no? Si tú te vas a una entidad pública, por ejemplo, la escritura pública, ¿no? La escritura pública es algo histórico, un archivo histórico. Salvo que quieras cambiar la escritura pública, ¿no? Que es algo bastante difícil, se mantiene ahí la escritura pública en el archivo histórico. La tarea del archivador es que logre clasificar la diferencia entre el archivo histórico y el archivo central principalmente. Muy bien. Así como hemos visto y estamos entrando un poquito también a ver el tema de vida de los documentos, como hemos visto hace un momento por su frecuencia, vamos a ver justamente el ciclo de uso de estos documentos, de dónde comienza hasta dónde finaliza, ¿ya? miren, qué importante, ¿ya? Todos nosotros sabemos lo que es un ciclo de vida, pero el ciclo de vida en documentos, según el archivo general de la nación, ya nos comenta que son etapas sucesivas, o sea, una tras otra, por las que atraviesan los documentos desde su producción inicial o recepción hasta su disposición final, ¿bien? Ojo, desde la producción, estamos hablando del origen, la génesis del documento hasta su disposición final, principalmente para una toma de decisión y más, ¿bien? Así que la gestión documental realmente yo les digo, realmente en las instituciones públicas se le ve como un área de apoyo, ¿no? Un área de apoyo que, claro, apoya las demás áreas, es transversal, ¿no? Pero yo diría que es estratégico, ¿ya? No puede ser de apoyo realmente, es estratégico, realmente manejas toda la gestión del conocimiento de la institución pública, ¿no? ¿Qué pasaría si no contaras este, no, no, no contaras o documentaras todos los documentos de gestión, de apoyo en tu institución pública, ¿bien? Es de carácter estratégico, ¿ya? Y vamos a ver qué es todavía más de carácter estratégico más adelante cuando se hable del tema de gestión digital de los documentos o la digitalización de los documentos. Regresando a este punto del ciclo de vida, aquí tenemos también otra forma de ver su ciclo de vida, ¿ya? Muy relacionado con lo que son las etapas. Los archivos de gestión principalmente son documentación activa de uso frecuente, uso constante para tomar decisiones de manera rápida y media. El archivo central más bien es semi-activa, ¿bien? llamémosle pasiva en sí para conservar ciertos documentos, pero ya el archivo histórico es una conservación totalmente total, ¿bien? Es una conservación inactiva del documento, ¿bien? Así nosotros vamos ahí viviendo el ciclo de vida de los documentos, ¿no? El manual de, por ejemplo, tenemos nosotros el manual de organización y funciones, ¿no? si la institución pública no te exige a ti que actualices ese manual, lo puedes ponerse en el archivo central. En las empresas de FONAFE, el Fondo Nacional de Financiamiento del Estado, nosotros estamos haciendo trabajos ahí, el área de planeamiento les exige a sus 33 empresas públicas que hagan el plan estratégico cada cuatro años. Ya han hecho en el 2017, ya han hecho ahora en el 2021 y ahí yo diría que es un archivo puede estar, es una documentación semiactiva que está en el archivo central. El plan estratégico es un documento semiactivo en el archivo central y lo que sí más bien puede ser documentación activa es el plan operativo del año, ¿no? El POIN o el POA, ¿no? Entonces, así es como vamos clasificando a estos participantes, así le damos el ciclo de vida, le damos su vigencia, subraducida a nuestros documentos. Bien, vamos a, bueno, vamos a entrar un poquito más a cada una de las etapas. Ya en la primera etapa se producen y se usen para la gestión cotidiana de los organismos, por ello tiene una utilidad inmediata en la tramitación de los archivos y tiene un alto valor administrativo de ello, ¿bien? No solamente valor administrativo, también valor legal, fiscal, ¿no? En el caso de la fiscalía, cuando hace los allanamientos a las instituciones públicas, ¿no? Normalmente el documento o el archivo que te piden es el más actualizado, el último en sí que se ha visto, ¿no? Cuando hacen las fiscalías o los allanamientos a dispositivos electrónicos, normalmente se van a revisar los últimos documentos que se han utilizado, ¿no? En tanto, no solamente en dispositivos electrónicos, sino también en USB, microSD y más, inclusive hasta en los celulares. Así que, por el alto valor fiscal es que estos documentos realmente son revisados constantemente. En la segunda etapa, que estamos hablando de una etapa donde los documentos se archivan en el archivo central, aquí solo se utiliza, claro, como referencia o como consulta, como habíamos visto, la información o el documento. También es revisado para cierto valor legal o fiscal, principalmente, más no administrativo, no tan administrativo por acá. Pero el otro ya en la etapa, tercera etapa, que es el archivo histórico, este ya tiene principalmente un valor investigativo, social y cultural, porque no, ¿no? Es eso en las características que se le suele dar. Muy bien, hemos visto importantísimo la clasificación de los documentos, los elementos, la importancia de la diferencia entre documentos de archivo y los documentos de apoyo, el ciclo de vida, y ahora, un pequeño resumen de lo que se ha hablado en sí, ¿no? Todo esto nace y finalmente resulta en este tipo, en este ciclo de vida. La gestión, los archivos por gestión central y el histórico. Bien, ahora miren qué relevante es lo que nos hace referencia al sistema archivístico español. Bien, ustedes van a notar acá realmente grandes diferencias del sistema archivístico español un poquito con el peruano, en lo que es el archivo general nacional. Bien, muy bien, aquí, la fase activa, que en este caso era nuestro archivo de gestión, aquí, se trata de un archivo, en el caso de España, se trata de un archivo de oficina que debe conservarse aproximadamente entre 3 y 5 años dependiendo del trámite administrativo. Tienen principalmente un carácter, un valor administrativo, ¿ya? En la fase semiactiva, aquí, los documentos que ya no se consultan habitualmente, pero que pueden ser requeridos en un momento dado, ¿bien? Documentos principalmente de consulta, de revisión, ya vemos así. Y en la fase inactiva, según el sistema archivístico español, nos comenta que son archivos intermedios en los que se conservan los documentos con valor secundario durante varios años, ¿no? Uno mismo en una entidad pública define cuáles pueden ser archivos históricos en la institución, ¿bien? Por ejemplo, el plano de un distrito es muy poco modificable, un plano distrital, ¿bien? Lo que se modifica ya son el plano urbanístico, la planificación territorial, eso sí se modifica, pero el plano distrital, en su génesis, es muy poco administrable. Eso puede estar guardado en un archivo histórico. Ellos tienen su archivo histórico nacional, ¿no? Donde se conserva la documentación de valor histórico o cultural. Así que, estimados participantes, el sistema archivístico español, probablemente nosotros nos hemos un poco referenciado de ese sistema se maneja de igual manera allá que acá. Muy bien. Hemos visto importante el curso que estamos hablando del día de hoy. Quiero hacer un pequeño resumen porque hemos visto el tema de los elementos de los documentos, ¿bien? Su clasificación, sus documentos. Pero el documento en sí, como como producto, tiene que tener cierta tramitología. Y cuando hablamos acá de tramitología estamos hablando de los procesos. ¿Qué vamos a hacer con los documentos? ¿Cuáles son esos procesos archivísticos? ¿Bien? Hemos visto el qué, hace un momento no he visto el qué, y ahora vamos a ver un poco el cómo, que es el tema de procesos archivísticos. Importante acá entender que la gestión de archivos pasa por diferentes procesos, áreas dentro de entidades públicas. ¿Bien? Realmente pueden pasar por ciertas etapas. Inclusive lo vemos de esta manera. Uno está la administración del archivo, ¿no? Que significa un poco gestionar el archivo, el documento, darle esa clasificación y más. Luego viene la organización, que es separarlo entre documentos de archivo o documentos de apoyo. parecen muy similares, pero no, lo hemos visto. Luego significa la descripción archivística, que significa la fecha de cada origen, el tema, el asunto, el contenido, el quién ha sido el autor, el origen, más. Es darle cierto perfil al archivo. Luego, los archivos por su importancia tienen que estar valorizados, ¿bien? tienen que tener cierto peso, unos más que otros. Eso se le llama la valorización documental. Y finalmente ya viene el servicio archivístico, que es más que nada un tema de almacén, un tema de tratamiento físico o tratamiento digital. El documento, bueno, estamos hablando de documentos físicos, requiere un tratamiento físico en sí. Por ejemplo, que los documentos no se amarillen, etc. Igual, con la parte digital, que sus nuevas versiones no eliminen el documento original. Ese es un tema de servicio archivístico, es un tema de tratamiento, ¿bien? Y así se hace, ¿no? Esto se hace un feedback y así, ¿bien? Entonces, aquí ustedes ya tienen cinco procesos para gestionar los archivos propiamente dichos, ¿bien? Importante lo que hemos visto, ¿ya? Ahora, como promesa de este curso, qué importante el tema de lo que es la gestión documental digital. Pero para ello, vamos a entrar a un tema macro, un tema paraguas de todo esto, que es el tema del gobierno digital, ¿bien? Gracias a la PCM, a esa institución, el gobierno digital ha sido funcionable aquí en el Perú, está funcionando, felizmente, y realmente, más allá todavía, la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es una organización de los países más importantes del mundo, dentro de sus políticas insiste a los países que están dentro de esta organización que cuenten con un gobierno digital, ¿ya? ¿Y qué significa el tema de gobierno digital? Es el uso de tecnologías digitales como parte integrante de las estrategias para modernizar los gobiernos y para crear valor, ¿bien? Es la inserción de tecnologías digitales, ¿bien? En ese sentido, se busca formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, alineamientos, estrategias, en materia del gobierno digital para acercar el Estado al ciudadano, ¿no? Muchos de los trámites ustedes habrán visto que en plena pandemia que se han creado, ¿no? Por ejemplo, las ventanillas únicas electrónicas, ¿bien? Las plataformas digitales, etcétera, ya se han implementado. Así que, se le insta a las entidades públicas, aquí en el que usan dos mil trescientas, dos mil cuatrocientas, a que cuenten con un plan de gobierno digital. Bien, para ello, la OCDE, justamente como lo que hemos dicho, es esa institución que fomenta este trabajo, ¿ya? Ahora, ¿quién es el la institución encargada realmente de manejar este tema del gobierno digital? Es claro, la PCM. La PCM representa a estas políticas internacionales del gobierno digital y, bueno, también hay una definición ya en marco nacional que menciona que, realmente, muchas gracias a la cienidad normal que nos aporta, ¿no? Para aplicar en las entidades de provincia tienen que contar con tecnología avanzada. Bueno, es que esto ya, si empezamos a hablar del tema de políticas, implica todo, ¿no? Implica un tema no solo de tecnología, sino también en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que se implemente la cobertura del Internet, la capacitación por el parte del Ministerio de Educación a las entidades públicas, etcétera, ¿no? Es un tema transversal, hasta un tema de presupuesto. Claro, nos comenta también acá para poder almacenar los archivos digitales porque si no, uno va a estar borrando constantemente por buzón lleno, claro, y finalmente ¿dónde se van esos archivos, no? Muchísimas gracias Netanama por su aporte. La PCM nos comenta el tema del gobierno digital y cómo se relaciona con el tema documental. Dice, se define como el uso integral, ¿no? La tecnología en las entidades públicas con el objeto de lograr un estado digital, ¿bien? ¿Qué significa un estado digital? Un estado transparente, eficiente, seguro, productivo y cercano hacia nuestros humanos. Bueno, eso es en papel lo que dice, ¿no? Ahora, dentro de la PCM existe la Secretaría de Gestión Digital, ¿bien? Esta Secretaría de Gestión Digital ya viene impulsando el proceso de transformación digital. Bien, yo les hago una pregunta. El tema de transformación digital en una institución pública ¿es responsable el área de tecnologías o es responsable todas las áreas de la institución pública? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, quiero saber su aporte, yo quiero saber su aporte porque esto es algo, esto es una duda que hay que aclarar siempre, ¿ya? Les repito la pregunta, el tema de transformación digital, ¿quién es responsable de la transformación digital? ¿El área de tecnologías, el área TIC o todas las áreas de la institución pública? ¿Qué dicen ustedes? A la cinta norma seguramente va a aportar, ha estado aportando bastante últimamente. ¿Quién será el encargado del área TIC o las diferentes áreas? Pues miren, definitivamente son las diferentes áreas de la institución pública. El área TIC realmente es un área de soporte, pero el tema de transformación digital es hasta un tema cultural. ¿De qué vale que la institución pública cuente con las últimas herramientas tecnológicas y todo si las personas no saben manejar o no saben comunicarse entre ellas? Es un tema cultural, yo les digo que es un tema cultural y las áreas tienen que poco a poco digitalizarse. El área contable poco a poco va a tener su propio sistema contable, el área de tramitación también, el área logística también, etc. El área de recursos humanos muchos están implementando el tema digital, pero tiene que ver un tema cultural. Bien, bueno, para entrar un poquito más, esta secretaría encargada del gobierno digital está dentro de la PSM justamente ahí. Muy bien, vamos hablando un poquito más. Miren, este plan de gobierno digital realmente tiene diferentes objetivos y diferentes estructuras. Está en brindarle un enfoque estratégico a la entidad e identificar actualmente cómo se encuentra la entidad pública en tema digital los objetivos establecer los objetivos del gobierno digital los proyectos gestionar los riesgos que pasaría si mis proyectos digitales se caen por ejemplo finalmente elaborar el plan de gobierno digital y supervisar su implementación ¿ya? Así que este es un plan de gobierno digital que también a las entidades públicas se les exige y mucho tiene que conversar con la parte documental ¿bien? Bueno el tema de gestión documental gracias a la PSM ellos han podido crear el modelo de gestión documental que es este que está acá ¿bien? Aquí es un tema netamente interno ¿bien? Es un tema netamente interno porque los documentos son finalmente de carácter interno para poder tomar decisiones comienza comienza con la entidad pública que está a la izquierda como ustedes pueden ver y acaba claro con la misma entidad pública ustedes me entienden que es el área el usuario ¿no? el puesto que está buscando dicha información realmente el funcionamiento de los documentos está dentro de este recuadro amarillo ¿bien? un puesto demanda un documento entonces se recepciona el documento se emite el documento se despacha el documento y en paralelo se puede archivar ese documento pero para ello hay cierto soporte también tienen que ver las herramientas informáticas un ERP un software un CRM por ejemplo tiene que ver otro apoyo como por ejemplo las firmas digitales ¿no? para agilizar la aprobación de los documentos tiene que ver un proceso de mejora continua ¿bien? tiene que ver claro la inducción y capacitación a las personas a los funcionarios para poder firmar documentos para poder entrar a revisar documentos por ejemplo y más y la interoperabilidad claro que sí ¿bien? dentro de estos procesos de soporte en mi modelo de gestión documental también tenemos los procesos estratégicos de la gestión documental aquí están políticas y objetivos aquí la entidad pública por ejemplo vamos a imaginar una municipalidad tiene que contar con un modelo de gestión con una política perdón de gestión documental ¿ya? tiene que estar ahí bien especificado los objetivos tiene que especificarse los roles y responsabilidades principalmente del del quien gestiona el archivo ¿ya? así también como los procedimientos los lineamientos que soportan a este modelo y la evaluación muy bien es así como funciona el modelo de gestión documental ¿ya? enfoquémonos siempre en este cuadro amarillo pero brindemos siempre soporte por las otras otros procesos bien vamos a entrar un poquito más al tema del proceso de modelo de gestión documental bien hemos visto hace un instante el tema de el funcionamiento en sí o sea los procesos core los procesos principales y aquí en primera etapa viene la etapa de recepción de los documentos electrónicos bien vamos a ver el tema electrónico ¿no? a través de los sistemas o aplicaciones de gestión documental en caso de ser documentos en soporte papel claro debe ser digitalizado de alguna manera bien luego también se establecen ciertos criterios para la atención o recepción de ciertos documentos de soporte ¿no? cualquier funcionario que quiera subir un documento no lo puede subir en cualquier horario ahí el gestor de los archivos les comenta ¿no? los archivos tales tienen que ser subidos hasta cierta hora los otros ya pueden ser subidos más tarde y más se considera las de actividades revisión y verificación de documentos recibidos al interior de la entidad ¿bien? luego tenemos que luego tenemos que considerar las actividades de derivación de los documentos a las áreas respectivas ¿no? el gestor de archivos es un gestor matricial porque de ahí no solamente se reciben los documentos sino vienen los despachos de los documentos a las áreas usuarias o las áreas que requieren ese documento en sí y viene y viene un tema transversal que es qué herramientas vamos a utilizar qué herramientas informáticas se va a utilizar ¿no? tenemos diversas herramientas por ejemplo el tema de recursos humanos el SAP ¿no? un SAP que te permite ver ahí la planilla de los trabajadores el CAP etcétera ¿no? muy bien esto es un parte del proceso de modelo de gestión documental ¿bien? en cuanto a la emisión porque ya hemos visto el tema de recepción en cuanto a la emisión preferentemente se debe generar documentos en formato electrónico con firma digital ya tiene que haber un sistema de firmas digitales emitir estos documentos en el momento que se llevó a cabo la actividad y establecer los formatos aplicables para los tipos de documentos que gestionan la entidad correspondiente ¿ya? muy bien así y es así el último la última etapa que es la parte de despacho vamos a regresar aquí al cuadro estamos aquí la etapa de despacho aquí realmente viene a ser las excepciones que impidan el normal despacho de los documentos por parte de las personas responsables de la actividad ejerce un adecuado control de los documentos despachados de forma manual o automatizada y se establece las sequías que permitan garantizar que los documentos en soporte de papel o electrónicos lleguen finalmente a su destino no se trata solamente de la emisión propiamente del documento sino que llegue finalmente a ser entregado al área o al puesto usuario muy bien en temas de archivo ya hemos visto anteriormente el tema de donde archivar pero bueno veamos algunas actividades uno que se cumplen simplemente los procesos archivísticos luego se establecen ciertos lineamientos para valorizar los archivos recuerden que todos los archivos no son igual de importantes tiene cierto peso cierta relevancia pero en este plan se tiene que clasificar ahí cuáles son los archivos de nivel 1 nivel 2 nivel 3 y luego se ve un tema de tratamiento de documentos en archivo es un tema de tratamiento de documentos que significa a través del tiempo que tratamiento se le da a este archivo si es físico y si es digital también y así es un tema de archivos muy bien un tema importante a considerar es que este sistema de gestión documental permite realmente una eficiencia en las actividades inmediatamente el área usuaria puede acceder a este documento sin mayor burocracia mayor tramitación y más permite la productividad para evitar ciertos reprocesos es claro que en las actividades públicas la burocracia es muy fuerte y muchos archivos se mantienen estancados o en cuellos de botella por no saber clasificar esos archivos y permite optimizar los recursos el tema de manejo del presupuesto nos permite optimizar el manejo documental así que tiene diversas funcionalidades diversos beneficios también la gestión documental o sea como sistema esto es importante considerar realmente el sistema de gestión documental no es propiamente el propio documento en sí también hay que revisar el contenido propiamente del documento la información ahora también se habla bastante de la gestión del conocimiento bien el nobles management claro que sí tiene que ver mucho importante con la gestión de las TIC de las tecnologías la gestión de archivo que hemos hablado bastante y gestión de calidad en sí bien hay normas inclusive hay ISO que hablan de gestión documental muy bien vamos finalmente bueno vamos finalizando con el curso puesto que ya vamos a entrar en un tema más específico propiamente de la digitalización bien mire estamos hablando según las normas legales el proceso de digitalización realmente tiene ciertas características que hay que entender bien el proceso de digitalización ya es un proceso tecnológico que permite convertir un documento físico por acto papel ¿no? en una imagen digital facilitando de esa manera su accesibilidad y a la vez preservado de agentes que puedan poner en riesgo su integridad bien ellos se administra a través de la nube para que pueda ser accedido en cualquier parte a través del internet tenemos un tema que gestión digital no se habla recientemente por si acaso ya viene trabajándose hace años hace unos 30 años aproximadamente desde el uso de tecnologías bien luego ya en el año 92 se creó ese decreto legislativo pero es aquí en el 96 donde finalmente amplía a todas las entidades públicas del Perú para poder modernizar la administración pública ahora ¿por qué digitalizar? probablemente sea una pregunta que esté de más pero es importante recalcar bien elimina el extravío de documentos importantísimo permite un acceso fácil y rápido almacena la información en diferentes formatos electrónicos controla el acceso a la información vamos a saber quién está accediendo a esa información cuándo en qué momento para valor legal valor fiscal mejora los tiempos de acceso para la búsqueda de documentos bien a través de una plataforma permite la simultaneidad de usuarios en el mismo documento protege la información bueno también para el ciudadano de a pie agiliza el servicio en el portal de transparencia permite una fácil distribución de documentos bien intranet e internet bien y también los protege del deterioro físico de los mismos tiene diversos beneficios pero implementar el sistema de gestión documental digital ya tiene que tener cierta actividad bueno propiamente dentro de este sistema de gestión documental la digitalización es una herramienta muy útil que permite lograr bien que se va a digitalizar finalmente no todo documento físico posible digital se tiene que documentar y digitalizar ahora vamos a ver también la la equivalencia que importante no no todo archivo físico equivale también el archivo digital ya así que vamos a ver los cuadros de taranja son los documentos físicos ya y de la izquierda los documentos digitales una firma manuscrita propiamente hecha a mano tiene valor con la firma digital un documento en papel con microforma un archivo físico un microarchivo un domicilio habitual ¿no? que es donde se firmó ese archivo lugar ya no es tanto un lugar físico sino ya es un lugar electrónico un domicilio electrónico una notificación en papel ahora también se le llama notificación bien un cargo con sello un cargo electrónico notarios ahora se le llaman los pedatarios informáticos esta terminología es el lenguaje archivístico documental lo dice la norma técnica la 392030 2 2015 ¿ya? eso por favor revíselo ahí están más detalladamente los principios de equivalencia que importante es ¿ya? esto ayuda muchísimo para el manejo interno de una institución pública ¿no? probablemente una persona te pida un documento en papel y tú lo tienes que registrar como microforma de igual manera con el domicilio habitual ya en el domicilio habitual sino como domicilio electrónico ¿bien? esa es la equivalencia bien para la digitalización realmente también hay que tener un principio así como hemos visto el principio de equivalencia está el principio de mejora ¿bien? y control que es realmente lo que no se mide no se puede controlar ¿no? y si no lo controlas no lo vas a poder mejorar hemos visto recepción de los documentos preparación digitalización reintegración que significa cada archivo digital agruparlos en su importancia en su relevancia indexación vamos a hablar de crear una estructura un índice control de calidad del proveedor control de calidad del cliente y finalmente entrega de la documentación ¿bien? muy bien en tema de recepción vamos aquí avanzando un poquito más rápido para poder entender a rasgos modos lo que es la digitalización de documentos recepción ya estamos hablando propiamente el contexto de la documentación identificación y la foliación ¿bien? lo que es preparación de los documentos estamos hablando que el gestor de los archivos debe de limpiar los documentos ya que nos referimos con limpiar documentos el tema de doblar documentos quitar grafas clips cualquier material que pueda dañar el documento separación de los documentos por tamaño de documentos informados a 4 a 3 o planos a 2 a 1 y también por el color impreso de somas de los clipos ¿ya? el proceso de digitalización ¿ya? no es así tan fácil como escanearlo en una máquina ¿no? el escaneado ya se debe de introducir los documentos en unidades de captura se supervisa que la entrada de documentos se haga de una forma correcta que sea finalmente esté en el formato ideal se revisa la calidad con la que salen las imágenes que se van procesando para ver la calidez y la nitidez de la imagen se finaliza el proceso y se vuelve a colocar los documentos en su estado original ¿bien? en el archivo ahora en cuanto a los tratamientos de las imágenes que es lo que más que nada en el proceso de escanear cuesta o es más delicado aquí a través de ciertos softwares se visualiza la una imágenes ya digitalizadas y también tengan en cuenta la parametrización también ¿no? por ejemplo un plano distrital tiene que estar en una resolución muy grande vamos a hablar de una resolución de 7000 hasta por 8000 megapíxeles ¿no? otros documentos de texto un formato A4 o menos ¿no? y otros documentos como imágenes como 1920 por 1080 megapíxeles ¿no? no solamente el tema de resolución de tamaño sino también el tema de color escala de grises y más bueno existen diversos softwares para reconocer documentos físicos y convertirlos en archivos optical character recognition el optical mark recognition más el reconocimiento del código de barras y el reconocimiento de carácter inteligencial que es importantísimo también ¿ya? bueno no solamente para los archivos físicos sino también para el tema de imágenes también que se utiliza con USB o también con Gladens antes para la grabación tener en cuenta el uso de las imágenes su frecuencia el tipo de acceso que se va a obtener si es online o offline y los dispositivos que resultan de estas grabaciones CD DVD cintas magnéticas micro SD o SD y más muy bien la parte de tratamiento de los archivos ¿ya? estamos hablando físicos en este caso los archivos tienen que tenerse una temperatura ambiente el almacén donde se encuentran ubicados los archivos considerar esto todo eso está dentro de la norma técnica en ese caso ya los avances las condiciones de temperatura de ventilación y más también considerar la protección del ambiente evitar riesgos externos el fuego el fuego el agua el ruido humo vibraciones control de accesos y más bien en cuanto a la seguridad también estamos hablando propiamente del almacén el cableado eléctrico protección de puesta a tierra protección de campos electromagnéticos protección también del personal usuario el uso de guantes mascarillas gafas estos estos chalecos y más para el acceso a la seguridad muy bien ahora también la ubicación del microchivo es algo relevante muy bien y bueno también otros factores a considerar esos temas de gestión muy parecidos los riesgos estamos hablando acá el polvo los factores climáticos de humedad luz la parte eléctrica también que hay que considerar bien inclusive tenemos en la norma técnica cómo poder clasificar y sobre todo en qué temperatura deben estar nuestros documentos si es por tipo de fotografía blanco y negro cierta cantidad de temperatura entre 15 a 20 grados y la humedad también de 30 a 35 grados y la microforma que son estos documentos también máximo soporta más temperatura pero menos humedad muy bien estimados participantes hemos finalizado estimados participantes el tema de gestión documentaria bien queremos hacer con ustedes